El motivo básicamente es que la morgue acelere todo ese proceso de necropsia, que demoran porque la familia quiere ver a Milagros en su casa, y sobre todo para que se haga un proceso de determinación correcta y saber exactamente cuáles son las causas de que ha muerto Milagros. Justo por eso, doctor, al parecer, el antropico no tenía los implementos necesarios para atenderla, ni ha sido trasladada a tiempo. Yo no he estado acá en Lima, yo he estado en Chiclayo, yo he estado hablando por teléfono hasta las 4 de la tarde con ella, y no sé exactamente qué es lo que ha pasado. Con el informe de acá, de la morgue, yo me iré al Congreso para que el presidente haga orden de investigación, porque tenemos que averiguar exactamente qué ha pasado, porque Milagros está trabajando con toda normalidad, ha estado trabajando con toda tranquilidad, y pues se requiere una explicación cuál ha sido la causa de la muerte de ella. ¿La familia se le ha comentado? Yo he llegado anoche a la 1 de la mañana de Chiclayo, todavía no he visto a la familia. He llegado a la 1 de la mañana, cuando he llamado por teléfono, ya estaban descansando. He venido esta mañana directamente acá, y espero ver con la familia, porque lo primero que tengo que hacer es ayudar a la familia, porque ella tiene una madre de 85 años, que es anciana y requiere ayuda, y además tiene hermanos que han vivido con ella. Ella ha sido el sustento de toda su familia. Sobre ella ha descansado todo el desarrollo de la madre, de su hogar, sus hermanos y su profesión. Así que la cosa es sumamente triste, porque muere la cabeza de toda una familia. ¿Se mete una explicación acerca de lo que pasa? Por supuesto, tenemos que en el Congreso, el Congreso tiene la obligación. Si es la primera institución del Estado, que va ahí un tópico y una trabajadora muera, requiere por supuesto una investigación.